¡Opa, no han entrado! Alguien tiene un emblema de un pokéon, tío. Tu madre. Alguien de nosotros le sabemos la canción de Pokémon, tío. Sí, empieza... No, empieza... El mejor que habrá jamás. Ni cosa es ser tenador. El mejor que habrá jamás. ¡Es Pokémon! Mejor cerdo entrenador. Oh, sí. ¡Están aquí! ¡Me matarán! ¡Oh, sí! ¿Dónde estás? ¡Hijo de puta! Oh... Oh... I want to break free. I want to break free. Como yo... Quiero cantar mucho... Salami... 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 Derm... 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 Salami... Derm... 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 Si alguien no hubiera visto mi cámara en muerte, digo, de mi cámara, chaval... Disparo y acabé media hora... ... Oh... ¡No! No... ¡No! 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 ¡Oh gracias! Coloca, coloca, coloca ¡Arriba! Oh yeah What the fuck Johnny, la gente está muy loca Ellos están en el respawn de los FBI Me encontré a dos camperos mientras que mataba a uno con el balista Ok, tunturon, tunturon, tunturon Yo sólo sé que no sé nada Vamos moda, vamos moda, cabrón, agáchate Me pillo por las cuadras Me está desactivando, me está desactivando Aquí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!